No nos gusta pensar en la muerte, ¿verdad? No es nuestro tema favorito, no amanecemos, ay, ¿cuándo moriré? No, generalmente le hacemos como el quite a esos temas En la cooperativa nos ofrecen, por ejemplo, capillas de la fe Y uno dice, inscríbase, y uno es como, ¿será que si me inscribo? ¿Será un acto profético? Por eso hoy vamos a hablar del misterio El misterio de la eternidad Es algo que ustedes y yo nos preguntamos, ¿cómo va a ser eso? O sea, tenemos muchas preguntas alrededor de eso ¿Cuándo va a ser el día de mi muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Me duermo por miles de años hasta que sea el fin y después Dios me resucita? ¿O de una vez voy al cielo? ¿Cómo es esto? ¿La vida eterna es algo en lo que debemos pensar o no? ¿La vida terrenal tiene algo que ver con la vida celestial? ¿Será que vamos a recordar cuando lleguemos al cielo lo que pasó aquí o no? Imagínense que Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna En un sentido, la vida eterna es la razón por la cual Jesús vino a este mundo Pero yo le pregunto ¿Cómo se imagina usted la eternidad? ¿Usted se imagina sobre una nube Con un arpa Vestido de blanco Tocando por siempre y siempre? Porque muchos se imaginan así la eternidad No, pero yo no pienso mucho en el cielo Porque imagínense uno caminando por calles y calles de oro Y sin encontrar la dirección Y a veces tenemos una idea muy vaga De lo que es la eternidad Y hago un paréntesis La eternidad tiene solo dos versiones ¿Con Dios o sin Dios? ¿Eternamente con Dios o eternamente separados de Dios? ¿Vida eterna o muerte eterna? Yo anhelo la vida eterna Pero no la anhelo Solamente sé que voy a estar allí Yo le pregunto a usted ¿Usted está así de seguro de su salvación? Usted dice No, si hoy viene un loco y nos mata a todos Yo me voy al cielo ¿Sí? ¿Usted piensa así? Porque quiero decirle que eso no es una locura Ni algo que nunca haya pasado Usted tiene que estar segurísimo ¿De a dónde va? Si en este instante se le da un infarto Me voy al cielo Juan 14, el 1 al 4 dice Y es Jesús hablando No dejen que el corazón se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Entonces ¿Usted le ha tenido miedo a la muerte? Tranquilo En Jesús usted nunca morirá Juan 17, 3 dice Y la manera de tener vida Eterna Es conocerte a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú enviaste a la tierra Y termino con esto El profeta Elías dijo algo impresionante Vive Jehová En cuya presencia estoy Ese debe ser Nuestra motivación En esta vida Estar en la presencia de Dios Porque eso es La vida eterna Porque eso es El cielo en la tierra Señor Jesús Anhelamos conocerte En lo íntimo En lo secreto Porque si te conocemos hoy Te amaremos por la eternidad Porque si te amamos en la tierra Te amaremos en el cielo Porque si te conocemos en la tierra Te reconoceremos en el cielo Porque si te adoramos en la tierra Te adoraremos por la eternidad Solo estar ahí Solo estar ahí Estar ante ti Solo estar ahí Solo estar ahí Estar junto a ti Suscríbete a nuestro canal de YouTube En lugar de su presencia Te esperamos